Hola gente, les habla Manata Magnini y esto es Haciendo Música, vamos a cantar tres temitas para ustedes. Vamonos más. Tuve que encontrar, oh, porque tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cajón, porque eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes, no me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose, una ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi frágilidad? Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar, ¿por qué? Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes, no me trates bien ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose, una ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes, no me trates bien ni sonrías más, Pues mi alma sigue sufriéndose, una ex de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Soy mal. Mi cuarta es que ando. Baila, baila, baila. 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 Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Y ando despechado, alocado Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males, ya decidí que esta noche se sale Con tu amor, tu mami, con todas mis guiales Y ando despechado, alocado Bajé con un flow nuevo, dejé el baby hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado, coronado